Soy el barrio del casero, yo te sigo desde lejos, porque a ti ya lo quiero. Ya la vez, a primera vamos a volver, ya la vez, a primera vamos a volver. Mi gallina y mi boltero, soy el barrio del casero, yo te sigo desde lejos, porque al pincha lo quiero. Maestro, ¿hace cuánto de hinchas estudiantes? De chiquito. ¿De chiquito? ¿Y qué dejás por ir a ver al pincha? Todo, todo. Trabajo, todo. ¿Vos sos el que laburás que vendés remeras y te viniste igual? Todo, como sea. ¿Dejaste un cachito negocio para venir a ver al pincha? Ninguna duda. ¿Y qué va a pasar contra el River? ¿Va a dar una alegría? Maestro, ¿de dónde sos? De casero. De casero, sincha, del pincha, ¿hace cuánto? 2002. ¿Y qué esperás para esta tarde? Esta noche, mejor dicho. A la fiesta en la tribuna, nada más, después del campeonato, del ascenso. De ganar al marco, como siempre. ¿Qué has dejado tanto tiempo de hinchas? ¿Qué has dejado por ir a ver al pincha? El laburo, todo. No se pierde ningún partido. Si hay que ir a Catamarca, se va a Catamarca, con tal de seguirlo. Catamarca, hasta lo que sea. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Gracias, Nicolás. Maestro, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué has dejado por ir a Catamarca? 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 La abuela va a matar y la mala mucho más. Maestro, ¿su nombre? ¿Hace cuánto hinchas estudiantes, Javier? Hace que era así, gracias a mi. ¿Qué significa este partido para el pincha? Usted que está hace tanto tiempo vinculado. Es importante. Es un partido importante. Sabemos que para nosotros es medio complicado, pero sé que lo último es que perder. Cuando se enteró que jugaba contra River, automáticamente dijo, me voy a Catamarca, sea donde sea. La alegría inmensa, y al toque fuimos, reservamos el viaje, con la familia, con los paradigmas. ¿Está la ilusión de darle el batracazo? Sin duda, la ilusión está y cuando el equipo nuestro juega, nosotros sabemos que puede.